¿Cómo puede actuar un cristiano cuando el temor quiere invadir su vida? ¿Qué recomendación le da usted como pastor? Para que el temor no penetre, la confianza en Dios tiene que estar a lo sumo. Porque claro, situaciones, se van a presentar circunstancias adversas y todas estas circunstancias adversas están revestidas de temor. Y claramente vemos como aquellas, la gente del mundo no tiene promesas de protección. Porque realmente el pueblo de Dios es el que recibe las promesas del Señor. Entonces, el pueblo de Dios está totalmente atemorizado. Cada vez que viene algo pero no tiene nada de aquí agarrarse, de aquí aguantarse. Nosotros tenemos que, la palabra de Dios que es nuestra fortaleza, es lo que Dios me ha dicho que es mío y lo que me protege. Mil caerán a mi lado, diez mil a mi diestra y a mí no llegará. Por favor, quiere decir que la cosa está bien mala cuando miles caen. Pero cuando miles caen, hay una situación de cobardía y temor enorme en el ambiente. El cristiano no se supone que se una al mundo atemorizado. Es que en estos tiempos cuando Dios quiere que iluminemos más, que hay una radiación de impacto para que el mundo totalmente confundido vea que hay alguien que no está confundido, vea que hay alguien que está creyendo en el mismo Dios que ellos creen, pero que estoy creyendo de una manera diferente. Porque se supone que atraigamos a la gente. Si yo me uno al mundo en temor y en cobardía y a esconderme, entonces claramente no voy a poder ser un testimonio en lo absoluto. Ahora, yo entiendo muy bien, Pastor Diego, pero aquí es donde me surgen a mí las dudas, ¿verdad? Conocemos el pasaje, ¿verdad? De que Job, cuando dice lo que siempre temí, eso me sobrevino. Y entonces, como que hemos hecho una enseñanza, que para mí está bien, ¿verdad? Ahora hemos hecho una enseñanza de que al ser el temor lo contrario de la fe, que también tengo mis interrogantes al respecto, yo sé que cuando hay fe el temor se tiene que ir, ¿verdad? O sea, el temor se va, aunque yo creo también que yo puedo tener fe y también tener temor, ¿verdad? Yo no sé si alguien por ahí anda sin temor completamente. Yo he tenido muchos temores en la vida, tengo 63 años, imagínense qué cantidad de temores he tenido yo, pero yo no tengo temor de que si tengo temor eso me va a venir. Yo no tengo temor que si yo tengo temor de que me dé el coronavirus, se me va a pegar el coronavirus. ¿Me explico? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con la enseñanza esta. Yo no creo que hay que tener cuidado ninguno. Yo creo que la enseñanza es la enseñanza. El temor es fe en lo opuesto. ¿Qué estás tú creyendo? ¿Qué estás tú realmente como un imán atrayendo a tu vida? La persona que vive en temor, claramente, si yo tengo temor de enfermarme, es porque en realidad no creo en mi corazón, aunque lo sepa en mi mente porque lo he estudiado, en mi corazón no creo que Cristo se llevó mi enfermedad en la Cruz del Calvario. Porque en realidad no lo creo, si no, no estoy atemorizado. Claro, puedo ser atacado con una enfermedad, pero porque ser atacado con una enfermedad no quiere decir que no puedo tomar autoridad para que se vaya de mí, reconociendo que Cristo en la Cruz del Calvario se llevó mi enfermedad. Ahora, si yo vivo con temor que siempre me voy a enfermar... Sí, pero si usted tiene temor, con mayor ganas hay que aferrarse a la verdad. O sea, si yo... Además, alguien que anda sin temor no se tiene que estar aferrando. El que anda con temor se debe agarrar al triple. Una cosa es cautela, cautela, prudencia, lo que quieras llamarle. El temor es creer lo contrario de lo que Dios dice. El problema, yo pienso yo, que qué es lo que le causa temor. La ignorancia, el no conocer las promesas, porque también alguien que no sabe, decía el pastor Rick Warren que lo que conozco, lo que yo sé me mantiene a salvo porque me hace confiar. Si yo conozco la Escritura, si conozco las promesas, o estás hablando también de alguien que a pesar de conocer, la incertidumbre lo hace atemorizarse, Jonás. Bueno, voy aquí, pero primero, señor director, ¿será posible que esa canción que le mandé a la familia, no sé si la mandé a la familia o Roger, se la mandé al grupo de unas tres hermanas, sí, gracias por las muchachas, la muchacha y las señoras ahí que están cantando, no sé quiénes son, lo hacen a capela, pero habla de las promesas del Señor, ¿verdad? Un himno de los himnos tradicionales que cantábamos Juan Carlos y yo hace muchísimos años, el pastor delegado también. Entonces, tal vez podamos oír esa canción en algún momento. Las promesas que el Señor que se ha quedado. Es interesante oír eso. Anda en el internet, me imagino que podemos más adelante escucharlo. Ok, yo creo tener fe. Otra vez, decíamos en un programa anterior, Dios nos va a calificar la cantidad que tengamos. Puede ser que yo llegue al cielo y me digan, wow, usted era el de la mini fe. Y yo, no, no, es que yo creía, no, pues si usted es la verdad, usted era el de la mini fe. Y después llega Juan Carlos y dice, usted llegó él con la fe, lo pegó allá arriba, lo máximo. Qué bárbaro, Juan Carlos vivió una vida de fe. Puede ser. Yo digo, no, hombre, si Juan Carlos no creía en muchas cosas. Pero es que Dios nos va a medirla. Al final, si éramos de la fe o de la mini fe o de la super fe. Yo creo que ando por ahí a medio tanque en cuanto a la fe, ¿verdad? Hay muchos, muchos más arriba, siento yo. Y hay muchos, muchos más abajo, siento yo. Pero Dios nos va a medir. Ok, no quiere decir que no te pueda tener un temor. Muchas veces en la vida he tenido temor. Y yo no creo que sea lo contrario a la fe. Yo tengo fe. Pero si tengo temor, para mí están como en canastos diferentes. El canasto de los de el miedo. ¿Es la que consideras? Acuérdate que, de acuerdo a cómo uno se considera esto. Yo lo que nada más les quiero decir es que yo tengo la Biblia y le he aceptado que es mi manual de vida. Entonces, cuando yo leo, en el Salmo 91, el versículo 9, que dice, ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación? Bueno, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es una promesa de Dios a mí. Si yo realmente, porque puedo tener la información, pero no tengo la revelación. Tengo la información, cualquiera que me pregunte, digo, mire lo que dice el Salmo 91, versículo 9. Pero ahora, cuando la plaga toma lugar, es cuando estoy yo a prueba. ¿He creído esto? No lo he creído. Siempre se va a presentar el temor. Toda circunstancia adversa viene revestida de temor. Pero yo no puedo dejar que me penetre. Tengo que empezar a declarar lo que Dios dice y lo que creo. Está bien. Y sé que vamos a hablar más de esto en el programa. Estoy seguro que van a haber preguntas al respecto. Pero lo importante, y algo que me ha parecido muy interesante, me entero ayer, César me mandó las estadísticas, los ratings que han estado sucediendo de los últimos dos años, porque él empezó a ver que empezó a subir mucho la audiencia. Muchas se quedaban más tiempo viendo enlace y venían más que antes a ver enlace. Resulta que la última semana, ha sido la mejor semana de los últimos dos años de la audiencia viendo enlace. Estoy hablando de los ratings aquí en Estados Unidos. Debe ser muy parecido en Latinoamérica. Quiere decir que la gente está haciendo lo correcto. Está buscando la palabra de Dios. Cuando viene, yo no voy a buscar en este momento qué dicen los médicos, qué dicen los negativos, qué dicen los pesimistas. Yo quiero decir qué dice la palabra de Dios y la gente se está volviendo a escuchar la palabra de Dios que me parece excelente en estos momentos. Yo quería decir algo, nada más de, como la pregunta es así, ¿verdad? ¿Qué hago cuando tengo temor? El Salmo 56, versículo 3 dice, En el día que temo, yo en ti confío. En Dios, en cuya palabra alabo, en Dios esperaré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, ya David se hace esa pregunta. O sea, David está en Gat, está huyendo, está oprimido, está asustado. Como mucha gente que puede realmente sentirse oprimida, asustada en este momento. En ese día, ¿qué teme? ¿Qué hizo David? Dice, en el día que temo, yo en ti confío, alabo tu palabra. Es lo que tenemos que hacer hoy en día. O sea, yo no puedo darle a la gente una palabra diciéndole que mañana ya no va a haber nada o entre una semana. Yo no tengo el concepto claro ni nadie lo tiene. Pero sí le puedo decir que siga poniendo su confianza en Dios. En medio de lo que le rodea, reconozca, como David reconoce, los que lo oprimen, los que le combaten. Pero ellos no van a ser mayores que él. Algún día esto será superado. Algún día los enemigos que hoy nos pisotean serán vencidos. Entonces, David confía en Dios, reconoce su temor y declara la palabra. ¿Cuál es la palabra? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el caso de David, el enemigo era un hombre. Hoy en día, en este caso, el enemigo es algo que no vemos. Es una enfermedad. Es la economía que va a traer las consecuencias de la economía nuestra, etc. Pero yo creo que este Salmo 56.3 es muy claro.